Cuando se fue, tardó el tiempo en barrer Todo ese polvo acumulado Cuando se fue, tardó el tiempo en romper Y céspedes lléres que abren mis ventanas Ahora que todo va bien, todo tiene todo el fuego Y ahora que llega abril, todo tiene todo el aroma Y yo no quiero respirarte siempre Y yo no puedo vivir más en tu recuerdo Y eso no quiere decir que estoy olvidándote Naces cada día otra vez en mi memoria Cuando se fue, tardó el tiempo en traer Ese aire fresco que necesitaba Cuando se fue, tardó el tiempo en llevar Hacia otro día lo que de mí quedaba Y eso no quiere decir que estoy olvidando Y yo no quiero respirarte siempre Y yo no puedo vivir más en tu recuerdo Y yo no quiero respirarte siempre Y yo no puedo 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 Y yo no puedo